Bienvenidos amigos de Tarik y les traigo en esta ocasión una nueva actualización de Deck Profile aquí al canal y es en base a BT14, bueno BT14 en sí y es el deck de Magnamon o Vimon Armor, en esta oportunidad bueno decidí obviamente traer el deck porque tiene una pequeña actualización al comienzo de cierto modo era traer la actualización solamente por el tema de huevitos y otras cartas en este caso que estaba jugando porque cambió obviamente con respecto al de Profile que traje la última vez pero en este caso pregunté y me dijeron que hiciera todo en este caso agregar a lo que para no hacer otro Profile después porque ya saben que a fin de entre fin de mes y principios de diciembre viene la película de Digimon 02 donde van a dar en este caso las cartas del bueno de los rookie en este caso y los timers de los niños elegidos de 02 entonces decidí en este caso bueno me dijeron también que e hicieron el deck Profile completo la verdad hasta lo que viene hasta fin de mes así que en este caso quedó un Profile la verdad bastante interesante y como ya saben la película si más no recuerdos a la fin de mes entonces les voy a decir más o menos que lo que pueden reemplazar en cierto modo hasta que llegue la película en sí así que vamos a ver de momento cómo está el el Profile del deck porque la verdad es un deck rápido es un deck bastante divertido lo que cambia ahora con respecto a BT14 ya saben el mejor huevo que va a tener azul que es Bucamón de BT14 que mejor en este caso que pegar a la security oponente con jamming o sea viene muy muy bien el efecto heredado que tiene que el Digimon que está arriba si nuestro oponente no tiene Digimon que tengan igual o mayor source que el que nuestro Digimon en este caso gana jamming así que podemos pegar rápidamente con jamming especialmente si tenemos por ejemplo el Fire Rocket en un Digimon y nuestro oponente no tiene Digimon o tiene un Digimon sin source pegamos a security sin problema con el tema del jamming claro tenemos en este caso el el Armor Purge pero la idea es que obviamente el el Armor no se estrelle y si el oponente lo quiere deletear le tiene que pegar dos veces la verdad para poder cargárselo entonces la verdad pegar con jamming pegar tranquilo viene muy muy bien la verdad así que solamente estoy jugando cuatro cuatro Bucamón aunque bueno obviamente porque puedo jugar cuatro Bucamón la verdad pero el quinto huevito puede ser Wanjamón puede ser Upamón que te permite robar si el Digimon oponente no tiene source ahí en este caso ya depende de de cada uno lo que le quiera colocar ahora vamos a comenzar ya con los rookies son de la carta en este caso que viene en la película son cuatro copias del Vimon promo se juega por 3 y evolucionas por 0 de verde y de azul y tiene 1000 ddp el efecto que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando este Digimon vaya a digevolucionar en un Digimon de dos colores o era frisima no recuerdo era en un Digimon que contenga free en los trades y si tengo un Tamer en juego le reduzco en este caso su coste de evolución en 1 así que los Flamedramon salen por 1 los Legdramon por 1 Golvidra por 1 los magnamón por 2 así que mejor en este caso tener que bajar un magnamón especialmente solo por 2 de memory y el efecto de dado que tiene que cuando atacamos que no es una vez por turno si este Digimon tiene dos o más colores robamos una así que es igualmente un motor de robo también bastante bastante bueno estoy jugando igualmente cuatro copias del Vimon de BT12 se juega por 3 y evoluciona por 0 de azul y de verde tiene 1000 ddp el efecto en play que tiene es que miramos las primeras tres cartas al deck no servimos en este caso la mano un Digimon que contenga imperial dramón o en el nombre o free en los trades y además de eso un Davis así que nos podemos llevar un Digimon y un Tamer lo único malo si de este Vimon es que no busca no busca cuánto se llama magnamón x porque magnamón x es vaccine entonces es el problema y el resto de cartas en el fondo del deck y al finalizar el turno hago evolución dna que igualmente hay veces que sirve bastante la verdad estoy jugando igualmente tres cosas perdón cuatro copias del Vimon de BT8 se juega por 3 y evoluciona por 0 de azul y de verde tiene 2000 ddp el efecto en play que tiene es que miramos las primeras cuatro cartas del deck no servimos a la mano dos o sea una carta perdón de azul de dos colores y el resto de cartas se dan al fondo del deck ojo no sólo puede ser en este caso Digimon sino también puede ser alguna opción o algún Tamer como por ejemplo Davis y Kent la cosa es que tiene que ser azul y tiene que tener dos colores así que igual está bastante bien y para finalizar los Digimon dos copias del Vimon de starter del Ulfors se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 ddp su efecto literalmente da exactamente igual porque no tenemos a Ulfors en el deck y el efecto de edad que tiene es que cuando atacamos si tenemos 7 o menos cartas en la mano robamos una y no es una vez por turno así que igual es una carta bastante bastante buena en sí estoy jugando 14 rookies porque estaba jugando 15 y tuve que agregar espacio a otra cartita que ya no me van a ver cuál es pero la verdad con esta cantidad de rookies viene extremadamente bien tenemos 8 buscadores tenemos 6 cartas para intentar robar aunque en este caso este Digimon es como más para comenzar la partida pero nunca está de maya aparte el Digimon promo nos hace reducir el coste de evolución así que viene extremadamente bien la verdad ahora como todavía no... bueno primero sale BT14 y esta como digo la película sale a fin de mes o al principio de diciembre si no recuerdo para los que no tengan de momento pueden ser 4 Digimon de estos o 3 Digimon y 3 de estos por si acaso ahí en este caso ya depende de cada uno pero es lo que de momento pueden intentar reemplazar porque obviamente meter ahora a Bimon con Jamming literalmente da igual si tenemos al Bukamon entonces ahí como digo ya depende de cada uno lo que le quiera colocar al deck ahora en cuanto a los level 4 son 4 copias de Magnamon de BT8 se juega por 7, Dig evoluciona por 4 de azul y de amarillo y tiene 7000 de DP Dig evoluciona por 3 desde un Bimon el efecto que tiene es que tiene Blocker, tiene Armor Push que ya saben que cuando este Digimon vaya a ser deleteado trashamos solamente el Digimon con Armor y se sabe el Digimon que está abajo el efecto que tiene es que cuando Dig evoluciona se desuspende y gana 2000 de DP por cada Digimon con Armor en los trades que tengamos en el Trash así que esta es una carta bastante buena especialmente si tenemos muchos Armor y se comienza a comenzar a colocar gordito el Magnamon nunca está de mal la verdad también estoy jugando 3 copias del Magnamon de BT13 se juega por 7, Dig evoluciona por 4 y tiene 7000 de DP Dig evoluciona por 3 desde un Magnamon el efecto que tiene también tiene Blocker pero este en este caso no tiene Armor Purge pero si tiene Armor en los trades así que obviamente entra perfecto dentro de los rangos del otro Magnamon el efecto que tiene es que en todos los turnos cuando esta carta vaya a abandonar el Bato el área ya sea subido a la mano, enviar fondo al deck, a security o al trash robamos una carta y después puedo jugar un Bimon desde el Souls o desde la mano así que la verdad viene extremadamente bien porque por lo menos en este caso nos puede dejar un cuerpo en mesa aunque el Magnamon que yo siempre quiero ver en este caso es el de BT8 ahora si sale este obviamente hay que usarlo pero que si siempre quiero ver va a ser este la verdad también estoy jugando 2 copias de Flamedramon de BT8 se juega por 5, Dig evoluciona por 3 de rojo que da igual la verdad y tiene 5000 de DP pero Dig evoluciona por 2 desde un Bimon el efecto que tiene es que también tiene Armor Purge y el efecto que tiene es que cuando ataca gana 3000 más de DP así que no está mal para hacerlo en este caso bastante ofensivo me gusta muchísimo el tema del Flamedramon la verdad también estoy jugando 2 copias de Lightramon de BT8 se juega por 5, Dig evoluciona por 3 de verde y tiene 5000 de DP Dig evoluciona por 2 desde un Bimon el efecto que tiene es que tiene Armor Purge y cuando Dig evoluciona suspendemos un Digimon oponente de nivel 4 o menor así que como para intentar controlar el Lightramon no está de mal la verdad y para finalizar son 2 copias del Goldidramon de EX4 se juega por 6, Dig evoluciona por 3 de amarillo y tiene 6000 de DP pero también Dig evoluciona por 2 desde un Bimon el efecto que tiene es que cuando Dig evoluciona a un Digimon rival le quito 2000 de DP y en el dado caso de que tenga un Tamer en juego un Tamer azul o amarillo si mal no recuerdo si un Tamer azul o amarillo o tenga un Digimon con Armor en el Trash un Digimon oponente de 6000 de DP o menos no puede atacar o bloquear así que la verdad viene bastante bien como para poder frisear y si se dan cuenta obviamente independientemente que todo tenga distinto color de evolución pero todo evoluciona de Bimon así que todo puede evolucionar arriba de esto y de este Bimon lo que decía recién evoluciona por 2 de este por 2 a este por 1 a este por 1 a este y por 1 a este entonces la verdad viene extremadamente bien la verdad y por eso también que terminé sacando un Rookie porque antes estaba jugando 15 y agregué un Tamer más solamente para poder utilizar sin problemas el efecto de este de este Bimon la verdad ahora en cuanto a los Level 5 obviamente son poquitos porque los Level 4 son los protagonistas una copia de Chao Comón de BT-8 se ha jugado por 3 y evoluciona por 4 de amarillo y de azul y tiene 8000 de DP pero DJ evoluciona por 0 haciendo evolución DNA entre un Digimon azul y uno amarillo el efecto que tiene es que cuando DJ evoluciona si tengo 5 o menos Security hago Recovery y en el dado caso si evolucionó de forma DNA en este caso según la cantidad de Security que yo tenga puedo subir en este caso un Digimon oponente del mismo nivel o menor como digo según la cantidad que tengamos a la mano del oponente si tenemos 5 Security le subo un Level 5 o menor a la mano así que viene extremadamente bien y con esto podemos llegar a subir hasta un Mega así que genial y la heredad que tiene es que cuando atacamos que tampoco es una vez por turno le quito 3000 de DP a un Digimon oponente así que viene muy bien la verdad y para finalizar los Level 5 son dos copias de Kimeramon de BT-8 se juega por 8 Digimon evoluciona por 4 de cualquier color y tiene 8000 de DP Digimon evoluciona gratis se hace una evolución DNA entre dos Digimon de nivel 4 así que la idea ya saben es como en este caso estos tienen armor casi raro en este caso que se fueran a morir en sí aparte si llegamos a pegar con con Yamming mejor todavía porque pegamos por ejemplo con Yamming sobreviven y después hacemos evolución DNA y se acabó así que viene extremadamente bien el efecto que tiene es que cuando Digimon evoluciona le puedo colocar un Digimon oponente de nivel 5 o sea de un Digimon de nuestro trash más bien dicho desde el en el Souls en este caso de Kimeramon de nivel 5 o menor así que en este caso viene bastante bien la idea prácticamente es colocar siempre en este caso el Chacoomon o dependiendo de lo que vayamos a hacer evolución en DNA porque la idea más o menos es que ojalá el Kimera pueda tener en este caso todos los colores así que viene bien cuando Digimon evoluciona como digo colocamos un Digimon de nuestro trash nivel 5 menor y por cada color le quitamos 1000 DDP hasta 4 Digimon del rival hasta el final de su turno así que es una carta bastante molesta especialmente para controlar la verdad y para bajar obviamente DP para poder activar los efectos del Magna Mon X y el otro efecto que tiene que este sí en este Dexil le sacamos en este caso provecho es que cuando tiene 4 o más colores gana 4000 o sea 4000 más de DP o sea queda con 12000 el Kimeramon igual no está de más así que solamente son estos level level 5 porque ya saben que los level 4 son los más importantes en el deck también en este caso es importante 4 copias de Magna Mon Ex Antibody de BT 9 si menos recuerdo es si se juega por 12 Digimon evoluciona por 3 de azul y de amarillo tiene 11000 de DP pero Digimon evoluciona por 4 desde un Magna Mon así que tampoco está mal imagínense saltar de un 4 level 6 es genial en el turn oponente en este caso cuando un Digimon oponente ataque si este Digimon tiene en el Source un Digimon que contenga Armor en su Straight o sea cualquiera cualquiera de estos o la opción Ex Antibody puedo redirigir en este caso ataques hacia él pero no es una vez por turn entonces eso es lo que hace obviamente bastante bueno en este caso al al Magnamon X y aparte el otro efecto que tiene es que en todos los turnos cuando esta carta vaya a ser deleteada este Digimon me había dicho vaya a ser deleteado lo envío al tope de la Security para salvarlo entonces la verdad nos permite un Recovery extra así que viene aparte de Redirección nos da un Recovery no está mal y también estoy jugando como Level 7 una copia de Dexmon de BT9 se juega por 20 y evoluciona por 6 de Negro y de Morado pero da igual y tiene 15000 DDP pero en este caso se le reduce su costo en Play por cada Digimon y por cada Atamer oponente se le reduce en 3 por cada uno el efecto que tiene un Play en Digivolving es que le hace de Digivolve a todos los Digimon rival y después deleteamos todos los Digimon de nivel 4 o menor así que en este caso es una carta muy buena como para intentar limpiar campo y el otro efecto que tiene es que al final del turno una vez por turno deleteo el Digimon o todos los Digimon oponentes de menor Play Cost así que la verdad es una carta bastante molesta especialmente cuando llegan a caer los dos por ejemplo al campo ya prácticamente la partida está demasiado controlada la verdad ahora la otra opción que estaba intentando pensar para level 7 por el hecho de que está jugando amarillo es el Chain Greymon Ruin Mode igual puede ser una opción viable pero de momento literalmente el Digimon en este deck no ha defraudado la verdad ahora en cuanto a los Tamers estoy jugando en este caso primero los Tamers para que más o menos vean unas cositas solo una copia del Davis de BT3 y ya no van a ver por qué se juega por 4 el efecto que tiene es que me setea siempre en 3 al comienzo del turno y el efecto en play que tiene es que miramos las 3 cartas al deck nos haríamos en este caso un Digimon azul y un Digimon verde a la mano y el resto de cartas se van al fondo del deck es una carta la verdad bastante buena porque aparte como azul tiene su propio Tamer buscador y más encima setter me puedo llevar cualquiera de estas cartas bueno acepto el Dexmon obviamente y los Quimera ya cuando llegue a salir el Light Dramon nos podemos en este caso llevar dos cartas a la mano así que viene muy muy bien terminé en este caso quitando un Davis y también quitando un Vimon porque le terminé agregando esta carta que es buenísima la verdad especialmente para el deck dos copias del TIE de Starter de War Greymon se juega por cuatro en este caso al comienzo de nuestro turno igual no se tea en tres o sea tiene la misma función que el Davis y el efecto que tiene es que en todos los turnos cuando un ataque es redirigido puedo suspender este Tamer para robar una carta y un de nuestro de nuestro en este caso gana 2000 de DP hasta el final del turno oponente o sea hasta el final de nuestro turno me habían dicho o por el turno así que la idea en este caso más o menos si se van dando cuenta obviamente es bueno con los Magnamon obviamente son blockers con esto le podemos aumentar el DP a los Magnamon o especialmente al Magnamon X que es el que va redirigiendo ataques entonces perfectamente si logramos tener un TIE va a quedar con 13.000 de DP o sea para que puedan en este caso sobrepasar este Dillon tienen que tener un boost extremadamente grande como por ejemplo Wargreymon pero sirve muchísimo para hacer en este caso más gordito al Magnamon especialmente en el turno rival en mi turno no me importa mucho pero es en el turno rival en el que en este caso estos TIE son los que tienen los que tienen protagonismo y aparte que en este caso también el TIE nos permite robar así que tampoco está mal y para finalizar son 3 copias del Davis y Ken de BT8 se juega por 4 el efecto que tiene es que al comienzo de mi main phase si tengo un Digimon azul gano una Memory y si tengo un Digimon verde gano otra Memory y el efecto que tiene es que en mi turno cuando uno de mis Digimon vaya a evolucionar a un Digimon de dos colores lo suspendo para que ese Digimon se desuspenda así que la verdad viene extremadamente bien 1 no estoy jugando el Davis el nuevo el promo porque literalmente lo encuentro bastante mela la verdad no sé si sirve también para el Imperial bueno a lo mejor para el Imperial pero literalmente para este deck no sirve absolutamente para nada pero dije ya le doy en este caso más protagonismo al Davis y Ken porque obviamente jugamos mucho Digimon de dos colores y colocar al Tai porque literalmente el Tai lo hace muy muy bien acá en este deck y si se están preguntando por qué estoy jugando un Tai y dos Davies y los tres son Zetas de Memory es que es fácil porque como tenemos tanto buscador hay veces que los Tai sin querer se van al fondo del deck y por ejemplo el Bimón que busca a Davis también me puede llegar a buscar el Davis Zeta entonces más por eso la verdad si no perfectamente jugaría el tercer el tercer Tai ahí si es más por eso la verdad pero literalmente este Tai viene muy bien para este deck porque redirecciona así que lo he probado y literalmente es buenísimo y ahora en cuanto a las opciones son dos copias de Fire Rocket de BT-8 se juega por uno se puede jugar en este caso ignorando el requerimiento de color si tengo un Digimon con armor en los trades y el efecto que tienes que un Digimon de dos colores le da check más uno así que literalmente viene genial y el efecto que tiene es como un poquito me que solamente uno ve la oce la verdad pero el efecto que tiene de security más bien dicho es que deletamos un Digimon que contenga blocker pero bueno es mejor esta carta cuando está en la mano la verdad dos copias de Awakening of the Golden Knight de BT-8 se juega por tres en este caso exactamente igual requerimiento de color si tengo un armor en campo el efecto main que tiene es que uno de mis Digimon puede evolucionar en un Digimon que contenga magnamon en el nombre así que la verdad viene extremadamente bien o sea uno de mis Digimon con armor evoluciona en un magnamon o sea perfectamente por ejemplo ese magnamon puede evolucionar en este magnamon sin problema o si no en el magnamon exantibody por tres así que no está mal aunque hay veces que esta no la gasto tanto porque sé que voy a evolucionar por cuatro pero hay veces que no la voy a no la voy a utilizar evolucionando el magnamon ex en el magnamon normal prefiero en este caso guardármela para evolucionar arriba del goldby dramón del flame dramón o el light dramón y aparte y aparte el otro efecto que tiene de evolucionar no se al Digimon en este caso que evoluciona no se le puede bajar el DP hasta el final del turno oponente así que la verdad le da una protección muy muy buena y el efecto le da el efecto perdón que tiene el security es que retornamos un Digimon que contenga magnamon en el nombre desde el trash a la mano y esta carta se va a la mano así que literalmente si o si te deja jugar un magnamon porque si estoy jugando igualmente dos copias de Heaven Yugemen de EX5 se juega por 7 en este caso si tengo un Tamer o un Digimon verde en campo da exactamente igual el requerimiento de de color el efecto main que tiene es que le quito 6000 de DP a un Digimon oponente y por cada color en este caso de Digimon que yo tenga en campo puedo agregar en este caso o sea volver a utilizar el efecto así que en el dado caso por ejemplo ya tenemos al no el Davies Iken para poder activar el el verde tenemos el flamedramon quitamos 6000 de base después 6000 por el rojo y 6000 por el azul así que literalmente viene extremadamente bien quitamos 18000 de DP porque si y si por esas cosas de la vida tenemos tenemos eso o eso o el quimera que tenga alguno de todos los colores son 1 2 3 4 5 6 7 hay el quimera como es blanco también 8 entonces podemos llegar a bajar muchísimo muchísimo DP puede pasar si perfectamente puede pasar la verdad y cuando sale de security a un Digimon oponente le quito 12000 de DP aunque en este caso esta carta estaba viendo si la cambiaba pero como estamos jugando un Thamen Negro creo que en este caso igual una buena opción podría haber sido el Titan Arm que le hace un Digimon oponente y lo obliga a atacar para que para obviamente redirigir al Magnamon X que esa es la idea la verdad pero son ideas que que tengo que ver si las coloco o no pero igual nunca está de más también estoy jugando una copia de Ex Antigode y de BT9 se ha jugado por cero si hay un Digimon en campo exactamente igual el requerimiento de color el efecto que tiene de security es que se va a mi mano y gana una memory el efecto main que lo coloca abajo un Digimon que no tenga la Ex Antigode en el Source y el efecto heredado que tiene es que en todos los turnos esta carta no puede ser tracheada y el efecto que tiene buen attacking es que puede evolucionarlo directamente a un Digimon que contenga Ex Antigode en los traits pagando el coste así que literalmente viene bastante bien y se preguntarán ¿por qué traigo obviamente la Ex Antigode por obviamente el Magnamon X aunque igualmente me gustaría jugar la segunda Ex Antigode por el Magnamon X especialmente por deck que quitan Source si ese es el problema por ejemplo Amphimon quita Source bueno ahora que en este caso viene Gomamon viene Ikakumon y viene Sudomon que quitan Source obviamente los target en cierto modo a quitar del Magnamon van a ser todos los armor obviamente y como la Ex Antigode no me la pueden quitar entonces va a quedar ahí perfectamente bloqueando o redirigiendo el único problema es cuando te hagan de Digibold pero va a quedar ahí en este caso el Digimon así que por eso viene la Ex Antigode para que el Digimon no te lo quiten no pase ningún problema entonces en ese aspecto la verdad viene muy muy bien esta carta pero como digo quiero ver si puedo agregar la segunda copia y para finalizar son dos copias de Blue Memory Boot se juega por tres el efecto main que tienes que miramos las primeras cuatro cartas al deck nos haríamos un Digimon azul a la mano y el resto de cartas se van al fondo del deck y esta carta se coloca en el Battle Area el efecto de Delay es que ganamos dos de Memory y cuando sale de Security se va directamente al Battle Area estoy jugando esto o no estoy jugando en este caso el Training porque la verdad hay veces que necesito más la Memory Boot que el Training entonces más por eso la verdad pero especialmente cuando necesito bajar un Tammer o cosas por el estilo el otro si me reduce costes de evolución pero obviamente teniendo en este caso eso Dimon no me interesa ya mucho tener las Training entonces prefiero mil veces en este caso lo que es la la Memory Boot así que amigos esta es la actualización del del profile de Magnavon la verdad está bastante bueno sigue siendo divertido es un deck bastante rápido ahora podemos en este caso pegar con Jami sin problema sin que choque bueno en la Security ya lo más pueden intentar deletearlo por algún efecto cosas por el estilo pero viene la verdad bastante bastante bien y espero que en este caso les haya gustado también el tema de la techita del Tai porque el Tai ayuda muchísimo al al Magnavon X así que amigos ah una cosita verdad probablemente regrese porque ya saben que viene la carta así que cuidado así que ya saben sigan apoyando esta clase de profile y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos por la maestría el mundo está esperando a ti y yo sé que un día hay mejor seré y lo que debo hacer es creer en ti ¡Pokémon!